Hola a todos el mundo, bienvenidos a este nuevo video de Kilar Royale, espero que no les moleste estar en activo algunos días, pero es que hoy tuve una semana muy asustada contra mi grabación y esta por aquí estoy de nuevo más vivo que nunca en Kilar Royale, y esto que me gusta mucho de aquí, vamos a recorrer a una batalla con dos porque ya se ven ahí, pero es que es super feliz porque no es la beca. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!